Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mechadería, bienvenidos a otro vídeo de Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter y hoy precisamente vengo a hablar de esto, no de Yoyo308 en Twitter sino de que estoy en una red social nueva, no es nueva para mí y bueno pues comentaros un poquito, espero no ser muy largo en este vídeo. Bueno, he vuelto a Mastodon, porque yo ya estuve en Mastodon hace bastante tiempo, de hecho no estuve con una sola cuenta, ni con dos ni con tres, creo que he tenido tres o cuatro cuentas diferentes en Mastodon en todo este tiempo que he estado probando esa red social libre federada. Bueno, ya sabéis, Mastodon es una red social libre federada, es decir que no es centralizada, es descentralizada, no depende de un solo multimillonario, dueño de Tesla o de una sola empresa, como puede ser Facebook, como puede ser yo que sé, cualquier otra. Mastodon puede que sea federada, quiere decir que interactúa, que se mueve por nodos, por servidores, por instancias, está .social, .online, .no sé qué, .no sé cuánto, .caf, .madrid, cada cual se puede montar si tiene los conocimientos, evidentemente los conocimientos suficientes, no como yo, que tenga el conocimiento justo para pasar el día. Mastodon, pues se puede montar su propio servidor o instancia de Mastodon. Luego las instancias, los servidores, entre ellos interactúan y se pueden conectar diferentes cuentas de diferentes servidores. En Mastodon una red social libre, no hay censura, pero no hay censura, censura con dos, pero evidentemente hay unas normas, unas normas que cumplir, si no sería un despropósito total, aquí todo el mundo, yo que sé, anarquía total. Y entonces, pues yo he vuelto, he vuelto Mastodon, de tranquis, yo ya había estado hace tiempo, de hecho, había estado en Díazpora, había estado en Geneo Social, había estado en todo este tipo de red libre, Díazpora, Geneo Social, pan.io, en Mastodon, también varias veces, tres, cuatro veces. Y entonces, estas redes llevan mucho tiempo queriendo ser las alternativas a las redes de propietarios, Twitter, Facebook, etc. Y de vez en cuando ha habido un repunte, por ejemplo, cuando a un famosillo influencer se le va la pinza con Twitter, por ejemplo, se pelea con Twitter porque le han borrado la cuenta, porque le han borrado en Twitter, porque no sé qué sé cuánto. Pues nada, me voy y se van, por ejemplo, Mastodon, se fueron a Geneo Social, se fueron a cualquier otra diáspora. Y cuando llegan esta gente, que arrastran muchos seguidores, lo que hacen es que saturan, ¿no? Es decir, que donde llegan, con 200.000, 300.000 seguidores, pues aplastan. Es como el caballo de Atila, ¿no? Que donde pisa no vuelve a crecer la hierba. Pues, hombre, aquí los servidores vuelven a crecer, se levantan de nuevo cuando esta gente se va. Pero, ¿qué pasa? Que llegan aquí los famosillos, llegan aquí y cuando ven que no tienen el eco, la repercusión que tienen en Twitter, en cualquier otra red social libre, en cualquier otra red social propietaria, perdón, como Twitter, que es la referencia, ¿no? Pues se desencantan y se van nuevamente. Y esto ha pasado ahora con Elon a comprar Twitter, Elon Max, el de Tesla. Pues mucha gente, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Que Elon ha comprado Twitter, esto va a ser ahora no sé qué, no sé cuánto. ¡Pum! ¡Vámonos a Mastodon! Y muchas instancias han sufrido el efecto Elon, el efecto Max. Pero ahora cuando vean que, bueno, que todo el cotarro, nuevamente, está en Twitter, seguramente volverán a Twitter. Pero yo que no me muevo para estas cosas, yo estoy en Twitter y estoy en Telegram, que son mis dos redes sociales únicas que tengo hace bastante tiempo, pues he vuelto a Mastodon. Ya lo conocía, no es una novedad. He vuelto a Mastodon, pero de tranquis. Entonces vamos a ver el tema. Voy a enseñar que me he abierto una cuenta en una instancia. Y bueno, aquí estamos. Me he venido a Mastodon, Mastodon.online, la instancia.online. Todo el mundo se va a Mastodon, que si social, punto social, etc. Pero el otro día estaba súper saturada y bueno, yo para no irme tampoco donde estaba la gente, digo, pues me vengo aquí a online y ya está. Creo que también está administrada la instancia online por el creador de Mastodon. Y bueno, ya os digo, me he venido aquí para probar nuevamente. Yo ya había estado por aquí, dos, tres, cuatro veces con anterioridad. Aquí veis mi cuenta, Mastodon.online, barra arroba yoyo 308. Aquí se mide así en barra arroba yoyo 308. Y no obstante, os lo he dejado aquí en una notita, el alias que tengo que pasar a la gente si me quiere encontrar, ¿no? Arroba yoyo 308, arroba Mastodon.online. Por ahí me podéis buscar y podéis encontrarme. ¿Qué uso le voy a dar? Porque mucha gente me ha preguntado, bueno, ahora te vas a traer la gente de Twitter. No, mi intención no es abandonar Twitter, esto dejarlo claro. Yo en Twitter tengo cuatro o cinco mensedores, no recuerdo exactamente. Bueno, vamos, podemos verlo aquí que lo tengo en otra pestaña. En Twitter tengo cinco mil seiscientos setenta y un seguidores. Mi intención no es irme a arrastrar a la gente de Twitter, sino es usarla al mismo tiempo que Twitter y, bueno, pues ir a usarla, esta cuenta de Mastodon, como algo personal. Es que resulta que me han preguntado si yo voy aquí, por ejemplo, al tema de linuxear, al tema de predicar, al tema... Yo, en realidad, nunca he hecho activismo de Geniolino, del software libre. Yo he ido contando lo que yo uso, yo he ido contando mi vivencia, yo he ido contando mis andanzas. Entonces, pero activismo como es tal, es una cosa muy seria, muy importante y quizás me venga un poco grande. Hay mucha gente luchando, hay mucha gente más, digamos, más seria en este sentido que yo. Yo simplemente estoy aquí, como el otro que dice, contando mis cositas, mis vivencias, pero estoy de pasada como simple usuario. No soy el típico activista, que mucho respeto en ese sentido. Hay mucha gente que está ahí mucho mejor que yo. Entonces, yo no voy a usar Mastodon, porque sea una red social libre, descentralizada, federada, etcétera, no voy a usar Mastodon para hacer activismo del Geniolino, sobre el libre, etcétera. Lo mismo que no he usado Twitter tampoco. Yo iré contando mis cositas. ¿Sabéis? Pues por ejemplo, aquí veis que hace tres horas puse una foto de una tormenta que se ha dado aquí en mi pueblo. Y bueno, pues aquí puse una foto de estas que circulan por internet, por los grupos, las fiestas que a mí me gustan, ¿no? Puse una típica fiesta que haya de aquellos tiempos, de cuando el MS2. Aquí he puesto una opinión personal, aquí he puesto una tontería de las mías, una tormenta, esto es una planta de menta, tor y menta. Venía una tormenta al pueblo, digo, pues viene una tormenta. Y cositas mías, pues la cervecita que me he tomado hoy, etcétera. Es decir, que no quiero convertir esto en Mastodon en activismo, porque nunca he sido, con todos mis respetos, activista. He sido un altavoz. He creado contenido de Genelinos y Sob Libre. Entonces, si me seguís en Mastodon, que no es obligación, yo simplemente os cuento que me he venido, pero si me seguís, no esperéis que porque sea una red social libre esté aquí, pim, pam, pim, pam. Yo digo que eso me causa mucho respeto y hay mucha gente que hace eso. Está ahí muchísimo mejor que yo, ¿no? Yo simplemente iré contando mis cositas. Lo mismo que las cuento en Twitter. Que hablaré de Linux, pues hablaré de Linux porque es lo que uso, ¿no? Y entonces, pues eso, pero no va a ser RQR, RQR, RQR sobre Linux, sobre Genelinos, sobre Sob Libre. Simplemente será otra red social que me la ha abierto, no es por el efecto Elon. Yo no voy a Twitter, ya os digo simplemente para estar aquí y ya está. Así que si queréis pasaros por aquí, si ya tenéis cuenta y queréis agregarme, queréis buscarme, ya sabéis, podéis encontrarme como arroba yoyo308, arroba mastodon.online o directamente aquí ya veis mastodon.online barra arroba yoyo308. Aquí está mi perfil en mi modo de Twitter, mi imagen de perfil, porque realmente es una imagen de perfil, no estoy de frente, una imagen de perfil con una imagen de perfil. Y bueno, pues tengo 21 seguidores y estoy siguiendo a 9. Me he instalado la aplicación, ya sabéis que yo soy iPhone, la aplicación de mastodon oficial que ya está para iOS y para Android, me la he instalado en el iPhone, va perfectísimamente, va muy fluida, va todo muy bien. Eso también ha contribuido de alguna forma que me venga aquí mastodon porque antaño, antiguamente no había aplicación oficial, teníamos que tirar, yo recuerdo que antaño cuando estuve en mastodon la vez anterior, había uno que se llamaba Amarok, acabado en Q, no en K, como reproductor de KD, de KD Plasma, no era Amarok con Q. Pues ahora me he venido también con la aplicación oficial de mastodon para iOS y para Android también está, bueno, irán mejorando las aplicaciones poco a poco, vamos a darle ese voto de confianza y bueno, que simplemente ahora me encuentro en mastodon en punto social maestodon.online arroba yoyo308 arroba yoyo308 arroba maestodon.online si queréis pasaros, ya veis que mi contenido va a ser el que siempre mis cositas mis chistes dejo también enlaces de mi podcast diario, daily sube para arriba hago un vídeo que yo vea interesante, como aquí este hombre que está cogiendo collejas, que es una planta que se come un chiste mío, mañana de lluvia, pues ponga aquí un chiste, un perrito que dice esto es bueno para el campo chistes, y bueno pues cuando vaya haciendo contenido sobre linux dejando por aquí también los enlaces bueno, aquí tengo el primer como se llama aquí no recuerdo, perdonarme ya he estado muchas veces aquí en otras instancias, vamos a darle otra oportunidad, esto fue hace 23 horas, es decir que hace prácticamente un día y ya veis, una otra nueva red social en este caso libre, federada no centralizada etcétera, pero con mi perfil personal, mi perfil de Yoyo Fernández no va a ser una cuenta de activismo, simplemente de compartir mis cosas como siempre como Twitter así que nada más os dejo esta información por aquí si os gusta me seguís si no os gusta no me seguís que yo no quiero no, como me comentaban no, mi intención no es que la gente abandone Twitter y se vengan todos aquí porque no voy a abandonar yo Twitter ni muchísimo menos que donde tengo toda la gran masa de seguidores así que así que así con Z no ni con C de casa así 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 que venga muchas gracias ya sabéis si queréis estoy por aquí en más todo venga nos vemos chao a ver si subo la música esta cosa en vivo